En el marco de abril, mes de los niños, los más pequeños del municipio cumplieron con el papel de concejales por un día, en un evento realizado por la oficina de grupos poblacionales que les permitió conocer las funciones de la corporación y asumir el rol de cada uno de sus integrantes. Los niños nos tomamos el consejo municipal en una actividad de integración en el marco de la celebración del mes de los niños. Así es Kevin, los niños y niñas del municipio literalmente se tomaron el consejo, actividad organizada por la jefatura de grupos poblacionales y daba cumplimiento al proyecto de acuerdo del consejo denominado Niños, Niñas y Adolescentes Concejales por un Día. En ella participaron menores de diferentes instituciones educativas tanto del sector urbano como rural, quienes tomaron el rol del alcalde y los integrantes del cabildo municipal. La jornada inició con una actividad de integración en la que participaron todos los asistentes. Luego vino la presentación de cada uno de los honorables concejales. Ellos dieron una muestra del trabajo que en el recinto realizan en cada una de las sesiones de la corporación. Posterior a ello y luego de la inducción hecha por los concejales que apadrinaron a cada menor y de establecer la mesa directiva, los niños dieron inicio a la sesión del consejo. No sin antes, desde luego, escuchar las palabras de la primera autoridad del municipio, el alcalde José Uriel González, quien entregó su mensaje a los más pequeños de Cibaté. Lo que yo entendí de que es el consejo municipal es que es una asociación de 13 personas, las cuales aprueban varios proyectos que puedan beneficiar a la comunidad de Cibaté. Una asociación pública de 13 individuos que por un partido van a ser escogidos. En el desarrollo de la sesión, los pequeños tuvieron la oportunidad de opinar sobre su participación en la jornada y entregar su concepto de la corporación, sus funciones y cada una de las actividades que realizan en beneficio de la comunidad. Señor alcalde Manuel, ¿cómo se sintió usted siendo alcalde? Pues bien, porque me pareció algo que nos influyó a todos mis compañeros con los que vinimos acá y pues me pareció algo que apoyaron todos y es algo muy chévere. Fue muy buena, a mí me gustó mucho porque nos aprendimos para cómo funciona la alcaldía. Yo pienso que es una actividad que nos proporciona a todos un excelente rendimiento en la escuela para que podamos decirle a nuestros compañeros que es bueno estar en esta posición. Sharon, ¿cómo te sentiste en ser concejala? Pues me gustó mucho, me pareció muy chévere la actividad porque pues esto nos podría ser útil cuando crezcamos más y pues nos enseñó demasiadas cosas que no sabíamos. De verdad que fue un evento bastante interesante, me parece que era un espacio que estábamos en mora de general para los niños. Por ahora pues originalmente se va a hacer un evento cada año de acuerdo a lo que establece un acuerdo municipal pero sin embargo ha sido tan importante que lo más seguro es que se siga dando este espacio, lo más seguro es que para el siguiente semestre busquemos la posibilidad de hacer este evento. Es como una experiencia bonita que he vivido y pues he aprendido cómo se maneja aquí, cómo es el funcionamiento de esta parte del municipio y pues que gracias a todos los concejales que nos ayudaron a cómo ser y cómo manejar esto. El grupo del informativo contacto participó activamente y como representante de la oficina de prensa Kevin David Briceño realizó todo el trabajo periodístico de reportería, cámara y presentación de la noticia. Desde el Consejo Municipal informo Kevin David Briceño.